Yo he tenido la nación que cuando el de la mente con la... Es lo que se dice es ¿cómo? En el pánico ya no, bueno, en la que se da el agua. ¿Cómo es? La redobla. ¿Ves? Uno lo puede, ya lo que lo ponía. Lo ponía, cuando lo ponía... Y empezaron a juntar. Porque ya estábamos, ya estaban listos. Lo ponía, cuando lo ponía. Lo ponía, cuando lo ponía. ¿Y lo ponía? Y lo ponía, cuando lo ponía? No, lo ponía. ¿Qué es la cabeza? ¿Qué es la cabeza? Lo ponía, lo ponía. Lo ponía. Lo ponía. Lo ponía. Lo ponía. ¿Lo ponía? ¿Vale? ¿Que de los monstruos asistían para desear? ¿Le ponía? ¡Scríbete! ¡Scríbete! ¿Nos vemos? Un gimnasio, ¿es otro? De banca, en un gimnasio, estás bailando. Gracias. Gracias.